Oscar Lujans Oscar Lujans Oscar Lujans Oscar Lujans Mi corazón Y es que somos tú y yo Dos enamorados que nunca se hieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja, somos dos Dos enamorados Y con esta nos vamos hasta Las Vegas, Nevada Y H.L. Primo Dani Hernández Y con ganas, Miguel Anorteña Cariño mío, yo te amo Soy muy feliz Me has dado amor y comprensión a mi vivir Te quiero, te quiero amor Es tuyo, mi corazón Y es que somos tú y yo Dos enamorados que nunca se hieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja, somos dos Dos enamorados que nunca se hieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja, somos dos Dos enamorados Dos enamorados que tanto se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se han entregado al amor Gracias por ver el video